117 femicidios en la República Argentina durante 2020. 49 crímenes violentos en medio del aislamiento. 24 de ellos en la provincia de Buenos Aires. No existe ni existió la cuarentena para los agresores. Con el correr de los días, el encierro intensificó la violencia. Cintia García tiene 28 años. Su pareja la prendió fuego luego de una discusión. Empezamos a discutir nosotros. Me voy para la pieza. En esto, bueno, la nena más chiquita. Quedo con la bebé en la cocina y la bebé yo la... Bueno, la agarra la bebé, la nena más chiquitita, la lleva para la pieza donde estábamos nosotros discutiendo. Y le digo, fíjate que la puede tirar, le digo. Bueno, en eso, bueno, la agarra y la quiere calmar. Si no puede, me la da a mí para que yo le dé el pecho. Bueno, le termina el pecho, la pongo al costado y... Él la quiere agarrar. Cuando la va a agarrar, le digo, no, a la nena no te la llevaba porque él en todo momento se la quería llevar. Así que, bueno, cuando la va a agarrar, le digo, la nena no te la llevaba. Me dice, o seguro va a decir que el otro, me dice. Me dice, ahora te voy a rociar con el alcohol y te voy a prender fuego. Me dice, me empezó a tirar alcohol. Y le digo, bueno, a celo le digo yo, a desafiándolo ahí. Bueno, y me dice, voy a buscar el escenedorito y te voy a prender fuego. Me dice, nada que ver, estaba hablando pagada. Le empecé a decir yo. Maximiliano Cayunir hoy está detenido. Lo que hizo fue el desenlace de una relación de celos, agresiones y maltratos de todo tipo. No, no era una buena relación. No me dejaba usar celular. Iba mi hermana por ahí a verme y él estaba encima de nosotros. No podía mantener una charla de nada. Así como hermana, no podía mantener una charla de... Afuera no podía salir porque ya enseguida yo estaba mirando a macho. No, fueron cosas horribles. Fueron dos años que estuvimos bien y después empezaron la violencia cuando nos juntamos. Tengo que pasar esto para que se termine la relación. Fue humillada y denigrada frente a sus hijas, quienes presenciaron el ataque de Cayunir. Ahora sufren las secuelas de una experiencia traumática que las marcará de por vida. La nena más chiquita me imaginaba por ti. Bueno, ella se levanta en la noche y llora y... Se levanta dos o tres veces en la noche y llora. Y si no, me ve así y me dice... ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó? Y no sé qué responderle yo y me dice... ¿Titi quemó? ¿Titi quemó? Me dice... Porque ella le decía a Titi. Y bueno, yo en la noche también me levanto y se me pone la imagen de... Cintia forma parte de la lista de aquellas víctimas que no se animan a denunciar, pero piden ayuda a gritos de silencio. Sometiéndose a múltiples amenazas y viviendo con el miedo a escapar. Susana Melo tenía 56 años cuando fue asesinada por su pareja el 21 de marzo de este año. Gregorio Raúl Costa la mató de un disparo en la cabeza y la abandonó en un camino vecinal, ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252. Me mandaron un mensaje a mí, un mensaje de la amiga de mi mamá, a las 9 de la mañana. Me dice... Fíjate dónde está tu mamá, búscala, porque Raúl anda diciendo en el barrio que le pegue un tiro. Y mis hermanas, bueno, mientras tanto empezaron a buscarla, llamarla por teléfono. No la encontraban. Y bueno, yo me voy a trabajar y era todo el tiempo mensaje, mensaje, mensaje. Da la casualidad que yo cuando voy a trabajar, me lo cruzo a él y llamo a la policía y le digo, mira, él está acá, mi mamá no la veo con él. La encontraron como a las 3 media de la tarde. Mientras duró la pareja, el miedo atormentaba a la familia Melo y sobre todo a las hijas de Susana, quienes conocían el perfil violento de Costa y denunciaron a tiempo para rescatar a su madre. Sin embargo, poco sirvió y ahora solo las invade la tristeza y la bronca. Y el tipo me miró y se me rió. Más bronca tenía ahí. Porque yo digo, mi mamá estaba en la casa de una amiga. Todavía no me lo habían confirmado. Pero en el momento que me lo confirmaron, me arrepiento de no haberlo recagado, trompada, cuando pasó frente a mí. Por eso te digo, vos me preguntas qué sentí en ese momento, un arrepentimiento por no haberlo agarrado, que no te das una idea. Gregorio Costa mató a Susana Melo luego de que se dictara la cuarentena total y obligatoria. Su familia no pudo darle ese último adiós. Y en medio de tanto dolor, solo pudieron limitarse a sufrir en el silencio del encierro, rogando justicia. Me lo veía muy lejos, no pensé que no iba a pasar. Lo veía todos los días en la tele. Y siempre decíamos, otra mujer más, por Dios, otra mujer más. ¿Qué le pasa a esta gente, a estos enfermos? Y hoy no tocó a nosotros. Hoy decimos, pasó que ya tenemos el permiso de poder ir al cementerio. Y fuimos el sábado y dijimos, vamos a volver a mamá. Y fue a verla, ver una tierra. Y llenarle esa tierra con flores. Con rosas rojas, como a ella le gustaba. No la pudimos despedir como se debía. Y después que la llevamos allá, tuvimos que esperar un mes y medio para poder ir de nuevo. Porque no se podía ni ir a visita. Él le decía que le iba a pegar un tiro en la cabeza. Y que la iba a dejar tirada en un escampado. Y lo hizo. Y ya está. Y ya está. Y ya está.